La conferencia de Jorge Bestringer, el suicidio español. En definitiva, Jorge es un hombre imprescindible para este país. Así que, Jorge, gracias por acompañarnos esta noche en Petrer, a la gente de la cultura, de la libertad, que es la única persona, y a la gente de la TENEU, y a mucha otra gente que ha respondido a nuestra convocatoria. Bienvenido a nuestro pueblo. Tienes la palabra para responder o explicar ese título interrogativo tan críptico como inquietante, el suicidio español. Gracias. Bueno, gracias a vosotros por haberme invitado, para mí es un honor. Yo he estado en Petrer hace un montón de años, y en toda la zona, me la pateaba mucho. Cuando yo estaba metido en política activa en la derecha, Alicante y Valencia, fueron durante un montón de tiempo las dos provincias que más se movilizaban. Era una cosa curiosísima. Llegó a haber muchos más afiliados en la derecha, que era entonces llamada Alianza Popular, en Alicante que en Madrid. Que ya es decir. Con lo cual, cuando había un congreso, la delegación de Alicante, bueno, sonaban las trompetas, los tambores y todo, aparecía de ponte una cohorte de gente. No sé si ahora es así, porque ya todo ese mundo lo he perdido de vista hace muchos años ya, hace 30 años ya, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo agradezco tu presentación, te has pasado en los halagos, pero bueno. Bueno, vamos allá. Miren, como todo el mundo sabe, en la historia de la humanidad hay revoluciones, ¿verdad? Ha habido un montón de revoluciones. Y en la historia de Europa también. Lo que pasa es que, en Europa, bueno, casi siempre en todas partes, pero me voy a referir a Europa. A cada revolución ha correspondido una contrarrevolución. Por ejemplo, la revolución francesa. La revolución francesa es la revolución por la igualdad de los derechos civiles. Es decir, porque la gente tenga la misma categoría civil, ante el código, ante las leyes, etc. Esa revolución francesa sufre después una contrarrevolución que fracasa, pero que tarda casi 50 años en fracasar la contrarrevolución. Que es la contrarrevolución del Congreso de Viena, después de la caída de Napoleón Bonaparte, el intento de volver al antiguo régimen de monarquías absolutas, etc. Luego hubo otra revolución, esta vez por la igualdad política, a través de la igualdad del sufragio. Al principio, solamente los varones, después también las hembras. También esta tuvo su contrarrevolución, que fueron los fascismos, que al final pierden la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto esa historia de la segunda contrarrevolución, frente a la segunda revolución, termina ahí. He de decir, por cierto, dicho sea de paso, que los fascismos latinos, español, el italiano, el griego, que lo hubo, fueron mucho más, como diríamos, mucho más contrarios a la igualdad política, por ejemplo, que el fascismo germánico, que ese sí recurría a referéndum de vez en cuando, era una cosa más complicada. Lo cierto es que después de la revolución del sufragio, viene la contrarrevolución, que es el fascismo, la contrarrevolución fracasa, y bien. Luego viene la tercera revolución. La tercera revolución hubiera debido ser la de la igualdad económica y social, por eso me imagino que era mucho pedir. Entonces es la revolución del estado del bienestar, de una cierta igualdad económica y social, de una cierta, vamos a dejar en eso. Por un motivo, por cierto, en gran parte generoso, que era por parte de los partidos de izquierdas, lógicamente, y sobre todo de los sindicalistas, y por otro motivo un poco más prosaico, durante la primera guerra mundial hubo fuertes huelgas obreras. Entonces, para evitar en una futura contienda que las hubiera, se empezó a cuidar un poquitín más al proletariado, vayamos a que el proletariado pegara el zambombazo que estuvo a punto de pegar en 1917. Bueno, es lo cierto que se produce la tercera revolución, hay un autor, Alberto Hirschman, que ha descrito todo esto bastante bien, y en estos momentos estamos en la contrarrevolución de esa tercera revolución, es decir, ha habido tres revoluciones y ha habido tres contrarrevoluciones, y actualmente estamos en la tercera, que es la contrarrevolución para llevarse por delante el estado del bienestar y una serie de derechos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Para entender esto hay que preguntarse cómo llega esta tercera contrarrevolución. En 1945, una mezcla curiosa de un economista británico llamado Keynes, John Manor Keynes, y una especie de reconversión de la teoría económica que el fascismo había desarrollado, desemboca en lo que luego se llamaría las 30 gloriosas, o los 30 gloriosos años. Los 30 gloriosos años, evidentemente embujados por la reconstrucción, saben ustedes, al salir de una guerra hay que reconstruir un montón de cosas, el dinero fluye, entonces fueron 30 años de crecimiento interrumpido en Europa, por eso se llama los 30 gloriosos. Esto desemboca en una idea de Europa concreta, que es el famoso mercado común, que los más jóvenes no conocieron, al igual que la Comunidad Económica Europea, pero que sí conocen aquellos que tienen mi edad, o al menos se acercan a la edad que yo tengo. Este mercado común era una Europa protegida, protegida hacia afuera, aunque con libertad de circulación de mercancías y de personas, no tanto de capitales, esto vino después. Una Europa, por lo tanto, donde se facilitaba el intercambio entre determinados pueblos europeos, la famosa Europa de los Seis, o sea, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Italia y Alemania, que si ustedes se fijan, es el antiguo imperio carolíngio, es el imperio de Carlomagno, ¿de acuerdo? Esa Comunidad Económica Europea, que era en fondo la reproducción del imperio de Carlomagno, repito, estaba protegida hacia afuera, había aranceles, se protegía la industria europea, se protegían los derechos laborales también, se protegía Europa también, contra movimientos migratorios que fueran excesivos, se protegía la agricultura, de esta Europa protegida, de hecho, lo único que ha subsistido es la PAC, la Política Agrícola Común, que es la heredera del proteccionismo agrícola que se aplica en aquella época. Social y económicamente había una clase obrera fuerte, fuerte, bien sindicada y respetada. En todas causas, porque a pesar de que los más jóvenes ahora están acostumbrados a ver películas donde llega el gringo Kachas, Schwarzenegger, se cae de un helicóptero, mata a 300 alemanes, 800 rusos, musulmanes e iraquíes, ya no digamos, a miles, ¿verdad? En 1945, lo que los europeos sabían perfectamente es que quien había ganado la guerra es la Unión de República Socialista Soviética, así para entenderlo a los comunistas. Y por lo tanto, el final de la Segunda Guerra Mundial consagra una cosa que se ha llegado a decir, que yo creo que es cierta, el comunismo fue la idea del siglo XX. ¿Por qué fue la idea del siglo XX? Fue la idea del siglo XX por la sencilla razón, primero, de que evidentemente venció al fascismo, no lo vencieron los americanos, tú le decías a un alemán, oye, te toca Italia, ah, muy bien, Chanti, Sol, Beria Signorinas, o te toca Francia, bueno, las francesas, en fin, el Champagne, París, te toca el frente ruso, que venga un notario que haga un testamento. Claro, y es así, realmente fue así. Entonces, bueno, la clase obrera era muy respetada y temida. Y esto hace, por lo tanto, que son años de 30 gloriosos crecimientos, pero también de avances considerables en materia de seguridad social, en materia de regulación de las condiciones de trabajo, de la seguridad social, de la universalidad de la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, en 1945, hay tres sistemas políticos y económicos, sobre todo económicos. Uno es el anglosajón, que es el sistema que ahora impera, para entendernos, Estados Unidos, más Inglaterra, más Canadá, más Australia, más Nueva Zelanda, ¿vale?, más la España de Aznar, eso fue más circunstancial. Bien, este sistema es un sistema basado en el mercado es el que rige, o sea, ya el Estado no tiene por qué intervenir en el mercado, porque las intervenciones del Estado son malas, esa es la teoría de ellos. Hay libre cambio, es decir, libertad de circulación de mercancías, en principio, sin ningún límite de limitación, perdón. Libertad de circulación de capitales, eso es normal, Estados Unidos consume muchísimo más de lo que produce, por lo tanto, es parte de la libertad de circulación de capitales para él poder bombear los excedentes de capitales del resto del planeta y poder cubrir las necesidades que él, por su producción de riqueza, no cubre. O sea, Estados Unidos, no quiero meterme en cifras, ni tampoco en términos demasiado técnicos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo ha llegado a ser hasta el 110% del PIB, esto además sin las inversiones, sin la amortización del capital, etc. Esto, por lo tanto, obligaba a Estados Unidos a estar sacándole dineros a los demás constantemente, como de hecho en estos momentos lo sigue haciendo con un dólar que en el fondo, si se analiza bien, no vale ni como papel para ir al baño, porque además distingue. Por lo tanto, mercado libre, absolutamente, libre cambio, libertad de circulación de capitales, poquísimos derechos laborales, para el que no lo sea, por ejemplo, en Estados Unidos, es excepcional encontrarse una persona que tenga 10 días de vacaciones al año. Es otro mundo comparado con nosotros. Pero es muy común encontrarse, por ejemplo, una familia que tiene que vender la casa porque a la abuela le ha salido un cáncer, o es un país donde evidentemente la gente cuando va al hospital, como hay determinadas reservas en los contratos de seguros, pues no puede ir al hospital por un refriado y tiene que ir al hospital cuando ya tiene una pulmonía, porque si va con un refriado, el seguro no lo cubre. Si va con una pulmonía, puede que sí, puede que no. Cuanto más grave la enfermedad, más lo cubre el seguro. Pero si la enfermedad, sin ser grave, puede transformarse en grave, en tanto que todavía no es grave, no lo cubre el seguro, con lo cual es un sistema absolutamente, por decirlo, de alguna manera, demencial. Derechos laborales prácticamente nudos. Estados Unidos es un estado que funciona sobre la base del despido libre y donde, por cierto, las cuotas de empleo son muy curiosas. Es una cosa que se ha visto muchas veces en las películas. El chiquito que por la mañana va en bicicleta y va tirando el periódico a los jardines de los hotelitos, ese computa como trabajador activo. En Europa no computaría nada. O con el niño que pone un cajón en una calle y se pone a vender limonada, hecha en casa por su mamá con limones y agua y azúcar, ese computa como trabajador activo. En Europa no. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las cifras que vienen de Estados Unidos porque son cifras que para nosotros muchas veces nos las venden como una maravilla, pero que realmente cuando las analizas, Estados Unidos, por ejemplo, es un país absolutamente quebrado. Quebrado. Es decir, debe tanto dinero que ni vendiendo todos los edificios públicos, ni pidiéndole a Coca-Cola que le dé todos los ingresos de Coca-Cola durante 250 años, ni reduciendo el presupuesto militar a cero, podría reducir su deuda hasta dentro de prácticamente tres siglos. Están endeudados. ¿Qué es lo que Estados Unidos fundamentalmente exporta? El billete verde. Exporta, 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 exporta. Y los demás, pues lo compramos, lo usamos. Llegó un momento en que de gol el francés se enfadó y dijo, los americanos están produciendo una moneda que no sirve para nada, viven por encima de sus medios y tal y cual. Y vino un americano muy inteligente, por decir, las cosas como son, lo hizo bien, ¿para qué nos vamos a engañar? El que fue Nixon, y dijo, bueno, hasta ahora, verdad, el dólar estaba cubierto en oro, como no tengo oro suficiente para cubrir el dólar, a partir de mañana el dólar ya no está cubierto por el oro. Con la boca abierta, ¿cómo? Es que el dólar en principio venía a sustituir el oro, era el equivalente del oro. No, pues ya no, nosotros ya no pagamos oro por los dólares, a pesar de que pone los billetes de dólar, que esto vale tanto peso en oro, etcétera, etcétera. Problema, los europeos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces volvió Nixon y dijo una frase muy señaladita, dijo, miren ustedes, el dólar es nuestra moneda y vuestro problema. Como la mayor parte de las reservas de los bancos centrales extranjeros están en dólares, si ustedes quieren que esas reservas no valgan nada, porque ustedes dicen que el dólar no vale nada, a partir de momento que no está cubierto por el oro, allá ustedes, pero podemos llegar a un acuerdo. Hacemos todos como que vale algo y sigue la máquina girando. Bueno, bien. De esto estaba el sistema soviético. El sistema soviético era un sistema donde no había propiedad privada de los medios de producción. De acuerdo, pero había propiedad privada de otras cosas. Cuidado con las cosas, también hay que matizarlas. Era un sistema proteccionista. La economía soviética y la del bloc soviético estaba protegida. El mercado estaba intervenido, aunque de forma autoritaria, mediante la palificación, etcétera. Los derechos económicos eran altos y los derechos sociales también. Esas cosas hay que reconocerlas, hay que decir la verdad, más allá de propagandas anglosajonas, etcétera. Yo conocí la URSS cuando estaba Gorbachev, y luego, después de Gorbachev. Y evidentemente la era Presnev fue una era muy dulce. O sea, la gente vivía bien. Llegó un momento de más, incluso, en que la Unión de Reprobia Soviética tenía la tasa de ahorro más elevada del mundo. Llegaron los gobernantes, y concretamente el señor Yeltsin, y decidió que por cada 10 rublos se quedaba en uno. Con lo cual, evidentemente, fue un espolio. Pero lo cierto es que el sistema soviético, durante bastante tiempo, funcionó. Yo me acuerdo de un partido político, yo era muy joven, pero luego lo estudié, que hubo en Francia, se llamaba Patria y Progreso. Más que un partido político, era un movimiento de apoyo a un golismo de izquierdas, del general de Gol. Y me acuerdo que uno de los lemas decía, hay que construir un comunismo a la francesa, aunque sea por evidencia estadística. Yo pensé a mí, ¿qué es esto de evidencia estadística? Seguí leyendo y me dijeron, claro, en aquel entonces la Unión de la URSS crecía a ritmo de 10, 12, 15, 16% anual. Después esto fue ralentizándose, por errores que se habían cometido, porque dejaron pasar el tren de las grandes mutaciones tecnológicas en materia de informática, etc. Bueno, la vida es así. Pero existía el sistema anglosajón, el sistema soviético y el famoso sistema keynesiano, también llamado capitalismo renano. Repito, un sistema con proteccionismo aduanero, un Estado fuerte, derechos económicos y sociales altos. Y, por cierto, capitales cuya circulación estaba regulada. En aquel entonces no era muy necesario esto, a pesar de que se aplicaba así, porque los capitales eran lo que se llaman capitales sedentarios. O sea, los capitales no tenían tendencia a pasearse por el mundo, sino que tenían más bien tendencia a quedarse en aquellos sitios donde habían sido generados. Aún así, para sacar, esto durante el franquismo se vio en España, para meter dinero en España o para sacar dinero en España, se necesitaba un permiso gubernativo. Y en principio, si le convenía al país, te lo daban. Y si no le convenía al país, no te daban permiso para hacer circular capitales. En principio, estos tres sistemas funcionaban, cada colon en esa esfera, hoy los anglosajones, allá ellos, tienen su problema, les gusta comer pollo con menta en la cena y una comida bastante asquerosita y estas cosas, pero ven, es su problema, ellos se rigen por sus leyes, que para eso las tienen. Los soviéticos, los soviéticos, pues mientras duró la Unión Soviética, que es una cosa muy a tener en cuenta, es decir, la única vez en la historia en los que los que en Francia son llamados los menos que nada, o algunos desde la derecha venían los mierdas de la historia, tomaron el poder y estuvieron 70 y pico años gobernando, cuando era evidentemente con todo el mundo en contra y con muy pocas prioridades de éxito. Sin embargo, es evidente que han llevado a Rusia de una situación que era absolutamente feudal a una situación de una de las grandes potencias del mundo, de un pueblo culturalmente avanzado, muy bien formado, la juventud rusa está mejor formada, bastante mejor que la española, en general en los países del este es así, por cierto, dicho sea de paso. Bien, sin embargo algo estaba cambiando y ya a pesar de que había un cierto equilibrio entre esos tres sistemas, había ya, se oían determinadas quebrajaduras aparecer, o se veían. Así mayo de 1968. En mayo de 1968 se dice, fue una revolución que fracasó, no, no fracasó la revolución de mayo de 68, en Francia, para los más jóvenes, en mayo de 68 una parte de la juventud francesa, la mayor parte de la juventud francesa, de la juventud estudiantil, se levanta contra el poder, que estaba en aquel entonces, el general de Gaulle en Francia gobernando, y casi toman el poder, vamos, no llegaron a tomar el poder por la sencilla razón de que hubo un pacto entre el general de Gaulle y la Unión Soviética, para no poner en cuestión los asuntos de Yalta. El asunto de Yalta es el reparto del mundo de 1940. Para entendernos, los rusos no querían que hubiese un sistema comunista o filocomunista en Francia, porque eso significaba entonces la posibilidad de que en Polonia hubiese un sistema anticomunista. Entonces, quieto parado, aquí hemos llegado a un reparto en 1943, tres en Yalta en 1945, en fin, tal, en Teheran, hay una frontera que pasa, a este lado son los postsoviéticos, a este lado son el famoso mundo libre, que realmente era un protectorado norteamericano. Vamos, yo me acuerdo que se decía en aquel entonces que los países del este vivían en régimen de soberanía limitada, pues anda que aquí igual, porque no vamos a engañar, determinadas cosas no te las van a dejar hacer, y si te empeñas, pues te mueres, o te caes, o te resbalas en la bañera, o te montan una revolución, o algún tipo de numeritos, como por cierto le han montado, en el caso de Ucrania, o en el caso de Georgia, por poner un ejemplo, los servicios secretos occidentales son bastante expertos a la hora de montar numeritos a gobiernos que no les convienen. En fin, se dijo que había fracasado, no es verdad, porque mayo del 68 inculcó una serie de valores en la sociedad francesa que no todos han sido buenos, las cosas como son. En primer lugar, el rechazo de la clase obrera autóctona. Para mayo de 1968, donde la juventud había estado a punto de tomar el poder, sin embargo, la clase obrera no se movió. Entonces, el resultado es, esta clase obrera ya no es revolucionaria, luego ya no es aquella clase, digamos, faro de la humanidad que había llevado a la revolución socialista, habrá que buscar otra clase, puesto que esta no se ha movido. En aquel momento, esta sensación de que la clase obrera francesa había dejado de ser revolucionaria, la francesa, que en principio es la supuestamente más revolucionaria de la parte occidental del planeta, se combina con los deseos de los grandes fabricantes de la industria automovilística, concretamente en Francia, Renault, esto se combina junto con la famosa constatación de que el proletariado francés autóctono ya no es proletario. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar otro proletariado, un lumpen proletariado más desesperado que el proletariado y que, por lo tanto, pueda ser más revolucionario. Esta es la época, no sé, los viejos lo recordaréis, la época de la antipsiquiatría. ¿Quién es el que tiene razón? El loco, porque el loco ve unas cosas que el tío normal no ve. Bueno, vale. Y, por ejemplo, pues ni putas ni subisas. Vale, por cierto, la pobre prostituta la podría haber dejado tranquilas en relación con la revolución. Y, evidentemente, el inmigrante. El inmigrante que, además, en aquel momento, en gran parte, empezaba a llegar de los antiguos territorios coloniales que habían sido, en parte, expoliados, sin duda, por la potencia dominante que, en este caso, era Francia. Y, por lo tanto, ahí empezó a surgir una especie de aversión hacia el obrero autóctono, preocupado por sus privilegios, preocupado por sus derechos sindicales, preocupado por la seguridad ya en las calles, preocupado por que le tocaran el culo a la niña cuando la niña volvía a las 12 de la noche a casa, una cierta aversión, un cierto desprecio hacia él y un cierto aprecio hacia ese hombre que venía de las antiguas colonias, que venía pobre, que venía desesperado y que podía ser la carne de cañón de la revolución. ¿Por qué no? Bien, segunda apuesta en cuestión, aparte de la acaso de la autóctona, fue de toda autoridad. Mayo 68 es debajo del asfalto está la playa. Y, por lo tanto, ahí quieren, había movimientos ahí fuertemente anarquistas y trotskistas. Los trotskistas no tenían por qué haber adoptado una actitud tan contraria al Estado, pero a raíz de la bronca que tuvieron los trotskistas con Stalin, siempre los trotskistas han desconfiado del Estado. Entonces, ahí anarquistas y trotskistas se pusieron de acuerdo para denigrar cualquier tipo de autoridad estatal, cualquier tipo de autoridad paterna en la familia, ojo que este tema hay que llevarlo, hay que analizarlo muy en profundidad, cualquier tipo de autoridad en la escuela, es la época en la cual al niño no hay que sancionarle por malas notas, es la época en la cual empiezan a florecer por ahí determinadas teorías anglosajonas de al niño hay que tolerarle que haga lo que el que estime que tiene que hacer para que sea creativo, los exámenes, por Dios, los exámenes no, por los exámenes, en fin, este tipo de pensamiento que ha conducido evidentemente a una apuesta claramente en entedicho de la autoridad, lo cual no significa que la autoridad tenga siempre razón ni muchísimo menos, pero de la misma manera que decir la autoridad siempre tiene razón es una estupidez, decir la autoridad nunca tiene razón y debajo del asfalto está la playa y está el poder hacer lo que uno le da la gana, tampoco es tener razón. Tercero, la ridiculización de cualquier tipo de afirmación nacional, yo me acuerdo cuando de Gaulle dijo Francia tiene que volver a ser primera potencia y por lo tanto quiero la bomba, empezaron, bueno, será una bombita porque era poca, una bombita pequeñita, tal y cual, y la idea básicamente además también de que los países pierden peso, lo que hay que hacer es la gran comunidad internacional, la comunidad internacional que es ahora a lo que se llama la OTAN, que es el partido de la guerra realmente, la OTAN en estos momentos es el componente más belicoso que hay en el planeta, pero a eso se le llama la comunidad internacional, donde los estados tienen que cooperar, lo que pasa es que algunos cooperan más que otros, y concretamente Estados Unidos coopera poco, Estados Unidos dicta, y como dicta, pues los demás, como hace mucho tiempo que los políticos han renunciado a ejercer el poder, pues los demás obedecen, yo me acuerdo también en la facultad cuando era estudiante me decían, porque claro, el Estado frente a la mundialización esta, ha perdido poder, no es verdad, el Estado no ha perdido el poder, el Estado ha renunciado al poder, que no es lo mismo, pero recuerden ustedes siempre esto, las famosas competencias de la Unión Europea son competencias delegadas por los gobiernos, que en cualquier momento pueden decirle a usted, yo esta competencia la retiro, por ejemplo, pueden decir, se acabó Schengen, o pueden decir, se acabó, por ejemplo, determinados aspectos de la política industrial, de la política agrícola, ¿por qué? Porque hasta ahora era competencia del Estado, hasta hace 10 años, el Estado las ha transferido a la Unión Europea, y ahora no le da la gana que se haya hermano de la Unión Europea, y por lo tanto, la recupero y punto, pelota, es más, hay determinadas cláusulas en la legislación europea, que los Estados muchas veces no se atreven a utilizar, pero que existen, una se llama El Compromiso de Luxemburgo, que es de 1962, en aquel entonces, los británicos convencen a los alemanes de cargarse la política agrícola común, que era un invento francés, entonces, de gol, particular, se llamaba la política de la silla vacía, dijo, yo eso no lo firmo, ustedes hagan lo que quieran, Francia no lo va a firmar, y por lo tanto, Francia no lo va a aplicar, y por lo tanto, me voy a mi casa, al cabo de tres meses, claro, estaban aporreando las puertas del ISO, diciendo, oye, general, presidente, vuelva usted, que vamos a llegar a un acuerdo, porque claro, esto sin Francia no puede funcionar, curiosamente, el otro que hizo la política esta, del compromiso de Luxemburgo, fue Aznar, en un momento determinado, había para el nuevo Parlamento Europeo, que ver qué reparto había de escaños, entre los diferentes países, y Aznar se dio cuenta, en un momento determinado, que Italia quedaba sobrevalorada en escaños, sobre representar la generación con España, y ahí la famosa frase, bueno señores, yo con esto no estoy de acuerdo, y me voy a fumar un puro, bueno, me voy a fumar un puro, era el compromiso de Luxemburgo, es decir, aquí se queda la silla vacía, yo esto no lo voy a firmar, y efectivamente, al cabo de unas horas, vinieron a Abel, y decían, don José María, José mí, no te preocupes, vamos a llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera, bueno, pero, quiero decir, que yo no tengo ningún inconveniente, reconocer que Aznar, que fue uno de mis ayudantes, el que mejor se portó, por cierto, pues tuvo en ese momento, el valor que otros no han tenido, yo me acuerdo, ha habido otro caso, Papa Andréu, que en un momento determinado, cuando la Unión Europea, y Frau Merkel, le dijo, hay que aplicar esta política, tal, dijo, yo esto lo voy a someter al referéndum, luego no le dejaron, pero tuvo al menos el atisbo, no como por ejemplo, hizo el señor Rodríguez Zapatero, cuando le impusieron una política, que era contaria, incluso al programa, del propio Partido Socialista, se bajó los calzones, y no se engañen ustedes, el señor Rajoy, no ha hecho más, que pisar al acelerador, de una política, que inauguró el señor Zapatero, cuidado, lo mismo digo, por ejemplo, en relación, con los desahucios, los famosos desahucios express, no los inventa el PP, los inventa la ministra Chacón, o sea, no hay que olvidar estas cosas, porque muchas veces dicen, bueno, es que el PSOE, no es lo mismo que el PP, yo me acuerdo del 15M, unas evidencias, que el 15M dijo, fue el famoso grito, PSOE, PP, la misma mierda es, es evidente, que en estos momentos, en España, no hay derecha e izquierda, hay derecha, y hay izquierda de la derecha, y el PSOE, es la izquierda de la derecha, y no se engañen ustedes, España en este momento, está funcionando, solo a base, de una gran coalición, el PP propone una cosa, el PSOE, no, eso no, eso no, pero bueno, vamos a negociar, y al final firma, y esa gran coalición, se irá reforzando, conforme las posibilidades, de Podemos, de llegar a gobernar, por el terror, que inspira Podemos, Podemos, a la casta, ellos la llaman la casta, yo la llamo la jauría, pues soy sociólogo, y jauría es casta depredadora, en terminología sociológica, bueno, en fin, me estoy yendo por los cerros de UB, luego me lo vais a reprochar, bien, puesta en cuestión de toda autoridad, ridiculización de cualquier afirmación, de la soberanía nacional, y de la soberanía popular, es que Bruselas, hay que ratificar el tratado, obligará, consulta, hasta que digan que sí, bueno, es una cosa que dice, pero vamos, pues te queda diciendo, si el pueblo ha dicho que no, el pueblo ha dicho que no, 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 se le volverá a preguntar, hasta que por cojones diga que sí, bueno, señores, es lo que está pasando en estos momentos, no se engañen ustedes, y cuando se ve, en el caso francés, que el pueblo por cojones iba a seguir diciendo que no, ¿qué se hace? Se coge al Senado, se coge al Congreso de los Diputados, se le mete en autobuses, se le traslada a Versalles, que era donde estaba el Rey Absoluto, para estar alejado de París, que era el levantisco, y allí, son los Diputados y los Senados, los que ratifican el tratado, sin referéndum, bien, renuncia a cualquier poderío militar, y exaltación del colonizado, como antes he dicho, a priori considerado la víctima, mientras que el colonizador, a priori era considerado el enemigo, y libertad individual a tope, esto es, las consecuencias de mayo del 68, de los puntos 2, 3 y 5, es decir, la puesta en cuestión de toda autoridad, la ridiculización de cualquier afirmación de soberanía nacional, y la libertad individual a tope, va a surgir una ideología que algunos califican de liberal libertaria, por cierto, en un momento determinado, luego no se atrevió a repetirlo, Zapatero le preguntaron, ¿cuál es su ideología? y él dijo, liberal libertaria, y dije, tate, ¿dónde lo ha leído este? porque evidentemente no se lo ha inventado él, nunca más lo voy a decir, porque alguien le debe decir, macho, ten cuidado con lo que dices, porque esto es más gordo lo que tú crees, bien, nacerá una ideología liberal libertaria, que por cierto, llevará a muchos dirigentes de mayo del 68, aparentemente de izquierdas, a transformarse luego en los grandes defensores del libre mercado y del ultracapitalismo, yo me acuerdo todavía del franco-alemán, Daniel Kohn-Bendit, que era el gran líder de mayo del 68, y que actualmente es el gran defensor de la Europa Federal, desaparición de las naciones, que el Estado le intervenga al mercado, el individuo por encima de cualquier tipo de consideración, etcétera, etcétera. De los puntos 1 y 4, es decir, el rechazo a la clase obrera y exaltación del colonizado, pues saldrá el desprecio hacia la clase obrera, que actualmente por parte de muchos de los intelectuales. El otro día, por ejemplo, no sé dónde estaba yo, así, en una exposición de cuadros, y una señora que me dijo, claro, esto es para la élite, porque las clases de abajo esto no lo pueden entender, la verdad que no lo entendiera yo, serán cuadros totalmente abstractos, yo la pintura abstracta no la domino, yo soy más sencillito, una vaca es una cosa, con dos cuernos, dos ojos, bien pintada, cuatro patas, un rabo, y unas tetas así, y poner una vaca, otra raya, tal, no es lo mío. bien, los obreros autóctonos son diseñados como auténticos privilegiados, a los que hay que reducir sus ansias de progresar, de prosperar, y además, les va a sonar esta frase, han vivido por encima de sus posibilidades, el señor Botín no, los ricos no, los pobres son los que han vivido por encima de sus posibilidades, es a ellos a los que hay que recortarle las cosas, ¿verdad? no a los ricos, los ricos por descontado son ganadores, mientras que, tío, que es un obrero, que no puede al final pagar la hipoteca, que no puede mandar sus hijos a escuelas de pago, felizmente en Europa las escuelas de pago son menos buenas que las escuelas públicas, pero bueno, va, ese es lo que llaman un loser, un perdedor, un tío que no sabía apañarse, mientras que el rico es el hombre, el triunfador, el que ha sabido apañarse, un poco la ética protestante, recuerden ustedes esto, los protestantes llegaron, sobre todo los lutes, los calvinistas, ya van a decir, es más difícil para un rico llegar al reino de los, no, perdón, los católicos dirían, es más difícil para un rico llegar al reino de los cielos, que para un cabello pasar por el ojo de una aguja, Calvino le dio la vuelta y dijo, no, el que triunfa, el que es rico, es porque Dios lo ha señalado para ser salvado, luego tiene que ser ayudado, corolario, el que no es rico, es un gilipollas que no ha sido seleccionado por Dios para ser salvado, bueno, en fin, sigamos, paralelamente a esto, fenómenos estos que también son perceptibles en España, en España también hay una izquierda caviar, en torno al grupo Prisa, en torno a determinados grupos, con un cierto desprecio hacia el pueblo, recuerdo otro día, Maguino de Pen, que no es santo de mi devoción, pero ante los atentados, le digo, yo estoy dispuesto a someter el referéndum sobre la pena de muerte en Francia, bueno, pues, 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 ¿por qué? pues, ¿por qué? si, primero, no se va a ganar, no hay problema, pero además, en segundo lugar, yo, ¿qué es esto? es que hay cosas que al pueblo no se le pueden preguntar, entonces, si hay cosas que al pueblo se le pueden preguntar, es que se considera que el pueblo en determinadas cuestiones es débil mental, o no se entera, o no debe ser consultado, porque es peligroso, ¿eh? como la constitución de la República Federal Alemana, donde no cabe el referéndum, está estrictamente prohibido, vayamos que los alemanes en referéndum, vuelvan a sacar un tío con bigote con la mano así, pero qué estupidez, o se consulta a la gente, o no se consulta, pero si se dice que se va a consultar, se la consulta sobre todo, y hay que confiar en la gente, yo estoy seguro, yo soy medio francés, estoy seguro que un referéndum sobre la pena de muerte en Francia, no triunfa, pero aunque triunfara, desde un punto de vista democrático, que hay más democrático que consultar a la gente, y vamos a ver, esto lo queréis o no lo queréis, porque en definitiva, fíjense, se ha dicho que yo no despezo el populismo, no, yo me considero populistas, lo digo claramente, que es el populismo, no, no, es que el populismo, se dice, no, la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, no, no, pero atención, para el pueblo, por el pueblo, para el pueblo, del pueblo, por el pueblo, subrayado tres veces, la democracia es el pueblo ejerciendo el poder, y cuando el pueblo no ejerce el poder, pues entonces no es democracia, es otra cosa, sistema parlamentario representativo, lo que usted quiera, pero democracia es poder ejercido por el pueblo, que evidentemente no podemos estar constantemente en referéndum, de acuerdo, pero sobre las grandes cuestiones esenciales, lo menos es consultar, y mucho meterse con la constitución venezolana, que conste que para mí, creo que la revolución venezolana está a punto de colapsar, y por tanto, una gran esperanza que pasará a la historia, y punto, pero tal, pero la constitución venezolana tiene una cosa, que ojalá la tuviéramos aquí, que es el derecho de revocación, mediante referéndum revocatorio, se acabó la mitad del mandato, de la mitad del mandato, hay tal descontento entre la población, por cómo ha actuado ese político, que el 10% de la población pide un referéndum, para poderlo cesar, revocar, ese referéndum hay que concederlo, y si en el referéndum, los que piden la revocación del dirigente, por malo, obtienen un voto más, solo uno, un voto más, quien es que obtuvo el dirigente, para ser elegido, ese dirigente puerta, y elegir otro, ¿verdad que lo firmáis? Porque yo lo firmo con las dos manos, imagínense ustedes, que lo hubiéramos podido aplicar, eso al señor Aznar, o al señor Zapatero, o al señor Rajoy, decir, dale guapo, esto no corresponde, que lo que le dijiste, y por tanto puerta, vamos a escoger otro, pero al menos poder tener la posibilidad, de preguntarle al pueblo, ¿queréis que este tipo siga, oro? es lo menos, es lo menos, ¿no? Bien, se va a desencadenar otra contrarrevolución, al final de la era Brezhnev, pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sufre un auténtico golpe de Estado, por parte de sus servicios de inteligencia, no se engañen ustedes, el sistema comunista, no cayó por presión popular, el sistema comunista cayó, porque la KGB, la policía secreta, dijo, hasta aquí hemos llegado, el comunismo se va a hacer llegar a él, por tanto no tiene objeto, seguir con este tipo de polémicos, y fueron los que dieron el golpe, y se llevaron por delante, pues el señor Gorbachev, que no se atrevió a un contragolpe, en ese momento, y instalaron, con el absolutamente lamentable gángster, llamado Boris Yeltsin, que llevó el país, a disminución del 75% de su producción industrial, bueno, a la ruina total, entregado totalmente al norteamericano, etcétera, etcétera, Putin puede ser una persona, que nos puede quedar simpática o no, pero desde luego, felizmente para los rusos llegó él, porque si llega hasta 10 años más Yeltsin, vamos, la Unión Soviética, no digo la Unión Soviética, Rusia hoy no existiría, porque no hay que olvidar, que Rusia es un componente de varias repúblicas, es una federación, de varias repúblicas, donde cada una es de alguna forma, de su padre y de su madre, lo que los comunistas habían logrado mantener unido, por aquello, de la creencia en la llegada del comunismo, del partido comunista que dominaba todo, desaparecido el comunismo, y desaparecido el partido comunista, la Unión Soviética, es un país que puede estallar en cualquier momento, de ahí lo de Putin, en la guerra de Chechenia, decir, no, no, yo no puedo dejar a los chechenos ir siempre, porque después me lo van a pedir, pues qué sé yo, los yakutes, etcétera, y esto se va al garete, y también el hecho de que Yeltsin, se esté actualmente apoyando, en la iglesia ortodoxa, es decir, ya todo el mundo sabe, que cuando la racionalidad, es decir, el comunismo se va, vienen los magos, los brujos, pero, bueno, los brujos en Rusia, pues todo el mundo coincide, en que esos brujos, pues tampoco están tan mal, allá ellos, es su problema, bueno, se derrumba la Unión Soviética, y, se acelera un movimiento, que es el movimiento hacia la mundialización, a la que yo llamo recolonización unipolar, ahora ya ha fracasado, pero durante un tiempo, porque la mundialización ha terminado, no se confundan ustedes, ahora son los rescoldos lo que queda, la mundialización no ha funcionado, para que no vamos a engañar, ha producido una crisis económica mundial, que luego explicaré, mediante qué mecanismo la crisis actual, no es una crisis financiera, es una crisis de la mundialización, pero ya cuando de gol muere, Inglaterra logra entrar en el mercado común, entra un país que es, contrario al proteccionismo, y totalmente favorable al mercado, en 1973, obligan a Francia, obligan, Francia se dejó obligar, porque la mitad francesa es gilipollas, en renunciar a una prerrogativa, queda una prerrogativa llamada regaliana, es decir, el Estado francés, al igual que el Estado español, y otros cuantos más, pero a partir de 1973, el movimiento se invierte, podía perfectamente pedir dinero prestado, al tesoro público, es decir, al Banco España, para entendernos, al 0% de interés, sin límite, y sin fecha de devolución, sí, sí, era así, hasta 1973 fue así, consecuencia, la deuda francesa era muy baja, porque el Estado no tenía que pedir dinero prestado a los bancos, a un tipo de interés, ni tenía que ir a los mercados a someterse al señor Soros, o a financieros, que decía, yo te presto el dinero, pues tú aquí me pagabas un interés, no, llamaba al tesoro y decía, necesito 100 millones de francos, ¿por cuánto tipo? no sé, ¿tipo de interés como habitual? cero, claro, uno de los orígenes de la deuda pública, viene de la famosa disposición de 1973, que ya impedía al gobierno francés, pedir al tesoro, dinero al 0% de forma ilimitada, y por un tiempo indeterminado, a partir de ese momento, hubo que pedirle dinero a los banqueros, y a los mercados, y los mercados no te daban el dinero al 0% de interés, te lo daban además a plazo, ¿verdad? y en cantidades que ellos se chivaban que te podían dar, y las que no, pues no te las daban, es a partir de ese momento, cuando el Estado francés y luego los demás, se ponen a pagar intereses cada vez mayores por la deuda, fíjense, hasta 1963 incluso, cabía lo que se llamaba la transformación de la deuda, en la deuda perpetua, tú, yo te debo dinero, yo soy el Estado, lo siento, es la verdad, es que no te lo puedo devolver, pero vamos a hacer una cosa, yo tengo una deuda contigo, la transforma en perpetua, ¿cómo en perpetua? Sí, sí, que no te la pago, pero todos los años te pago los intereses, ¿te parece bien? Es que si no no hay nada, tú verás, o eso, o nada, es lo que deberían empezar los gobernantes a decir a los banqueros, o esto, o esto, o nada, punto, me han dicho antes, no cuentes más el chiste del matrimonio judío, pues lo tengo que contar, porque es muy bueno, hombre, claro, todo el mundo dice, es que si llega Podemos o se irisa en Grecia, habrá que devolver la deuda, y esto no la quieren devolver, y si no devolvemos la deuda, pues sencillamente ya no nos prestarán más dinero, bueno, punto primero, el dinero que actualmente nos prestarán los mercados, es para pagar los intereses de la deuda, anterior, por lo tanto, oiga, si yo a usted no le pago los intereses, y usted me dice que no me da dinero, no hay problema, usted no me da dinero, yo no le pago los intereses, ¿le parece bien? Claro, pero, el chiste es el siguiente, está Salomón durmiendo con Sara en la cama, Salomón no para de dar vueltas, y Sara en un momento determinado dice, vamos a ver Salomón, que no me dejas dormir, ¿qué pasa? mira que es que mañana tengo que pagarle 10.000 euros a Samuel, el que vive justo en la ventana de enfrente, y, ¿por qué no tengo un duro? Ah, ese es el problema, la mujer se levanta, abre la ventana y dice, Samuel, te tengo que contar algo, Samuel se pone y dice, ¿qué pasa? que mi marido Salomón mañana te tiene que pagar 10.000 euros, sí, sí, es cierto, dice, pues no tiene un euro, perdona, adiós, cierra la ventana, se vuelve a la cama y dice, ahora el que no duerme es él, claro, claro, Grecia no saldrá del euro, ni España saldrá del euro en el caso de Podemos, primero porque ni Podemos ni Sirisa pretende salir del euro, pero es que además la salida del euro sería catastrófica para el euro, mucho más que para España y Grecia, y por lo tanto van a negociar, no hay problema, habrá quita de una parte de la deuda, habrá rescalonamiento de la deuda, y habrá una moratoria, no sé de cuánto tiempo, eso no lo sé, pero yo no soy adivino, en el pago de los intereses, porque es lo mismo que pasa, la diferencia que existe cuando un banquero caza a uno de sus clientes, le caza porque ya hace cuatro meses que no paga la hipoteca, y le crujen, amigo, pero crujir a un tío que tiene mil millones de euros en cuenta en ese banco, no, con ese se negocia, claro, si tiene mil millones de euros en el banco, pero si tiene una deuda de mil millones de euros en el banco, también se negocia, vale, bien, entonces, ¿qué pasa con el keynesianismo? llega un momento en que, bueno, pues el keynesianismo ya no es defendido, porque el keynesianismo se basaba en el consumo masivo, es decir, pequeños beneficios sobre grandes series de productos, el capital, que casi siempre vuelve al monte, para que no vamos a engañar como la cabra, ya aquello de que eran los comunistas los que habían ganado la segunda guerra mundial, las clases obreras potentes, todo eso dijo, bueno, todo esto ya es viejo, pasa a la historia, ahora el capital va a volver a ser preeminente, y volvió, y volvió a ser preeminente, y como ya no era rentable, esto de, además que se había llegado a una cierta saturación de mercado, las cosas como son, en la Unión Europea, hombre, se hubiera podido, potenciar el mercado africano, sacar a la gente del hambre, etcétera, etcétera, no se hizo, no se hizo, y punto pelota, es así, ya es tarde para lamentarlo, pero desgraciadamente fue así, entonces se partó del principio de que, puesto que la, la famosa ley marxista, de tendencia a la baja del rendimiento del capital, se estaba produciendo en Europa, la cosa que se podía hacer, era, seguir vendiendo los productos en Europa, pero fabricarlos mucho más baratitos fuera, a eso se le llama mundialización, la mundialización es por otra parte, que ya es un solo sistema económico y social, el que rige, que en este caso, era el anglosajón, por la sencilla razón, de que el rival de pronto, la URSS, se derrumbó, bien, en relación con Europa, de momento que Inglaterra entra, empieza el desmantelamiento del proteccionismo en Europa, excepto en materia agrícola, empieza el desmantelamiento del Estado Estratega, se empieza a decir el Estado, ¿por qué el Estado interviene en la economía? Si el Estado siempre se confunde en economía, eso en un país como Francia, en España también, por cierto, pero en Francia era tanto más duro, cuanto que en Francia, siempre ha existido una cosa llamada colbertismo, que es que el Estado es el que orienta la economía, no la orienta como en Alemania, mandando al que no obedece a un campo de concentración, pero sí repartiendo las incitaciones fiscales, las incitaciones monetarias, de forma a hacer que el empresariado haga lo que el Estado, en un momento determinado, cree que es bueno para el país. Empieza con la entrada de Inglaterra y la señora Thatcher, el desmonte del Estado del Bienestar, y el inicio del final de los derechos regalianos, por cierto, incluso en política exterior, es la época ya, a partir de Thatcher y Reagan, cuando Francia, cuando España entra en la OTAN, y Francia se reintegra a la OTAN, con la consiguiente pérdida de soberanía. Bla, 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 os he dicho antes que la deuda pública explota, su crecimiento explota a partir del momento de que a partir de 1973 el Estado ya no puede pedir dinero al cero interés, al tesoro público, y tiene que dirigirse a los mercados, y tiene que dirigirse a los banqueros, los cuales le hacen pagar unos intereses que a veces son razonables y otras veces no lo son. Ese es el mayor motivo del crecimiento de la deuda pública. Pero hay el motivo del crecimiento de la deuda privada. Entonces, vamos a ver. Es que a mí me gustan los chistes en clase. Un chiste gitano, a mí me caen bien los gitanos, me caen bastante bien, porque han tenido el valor de conservar su cultura, a pesar de todos los pesares. Pasa Heredia por la calle llorando, y se lo encuentra un gitano, y dice, Heredia, ¿por qué lloras? Lloro porque estoy desconsolado, se me ha muerto el burro. Bueno, pues lo siento, Heredia. La siguiente, Heredia sigue llorando. Entonces, acerca y dice, ¿sigues llorando por el burro? Dice, sí, yo es que quería mucho a ese burro. Bueno, bueno. Tercer día, Heredia sigue llorando por el burro. Entonces, dice, vamos a ver, hombre, que era un burro. Dice, pero era un burro muy excepcional. ¿Por qué? Dice, fíjate, se me ha muerto justo cuando le enseñé a trabajar sin comer. La mundialización es eso. Eso es la lucha, es la guerra de todos contra todos, y hay una ley que dice que en un sistema de libre cambio, es decir, de mundialización, los salarios tienden a alinearse sobre los salarios de aquellos países que más bajos salarios pagan. ¿Lo repito? Claro, la mundialización significa, ahora, ¿verdad? Competimos con los marroquíes, que bueno, eso básicamente es Europa, pero luego competimos con los chinos, pero cuidado, luego vienen los indonesios, luego vienen los de Bangladesh, luego vienen los de Filipinas, luego vienen los del Zaire, la lista es infinita, en un sistema de más, en el cual, claro, es que si no produce más barato y hay que ser competitivos, claro, y hay que bajarte el sueldo, no me da la gana, no hay problema, no hay problema, te trae un ecuatoriano y verás tú lo pronto, que él trabaja por la mitad el sueldo tuyo, ¿o no? Ya, vale, en definitiva, en definitiva, ahí está el origen de la crisis, es decir, si efectivamente, para competir con países de bajos salarios, hay que rebajar los salarios aquí, como se ha hecho, a eso se le llama, devaluación interna, ¿vale? Como ya no se puede devaluar la moneda hacia afuera, puesto que estamos en el euro, se hace la devaluación interna, rebajando el precio, el coste del trabajo, el coste, eso es una nueva terminología, el coste del trabajo, porque en definitiva, lo que tú pagas en materia de salarios, efectivamente, es un coste desde un punto de vista, pero también es una capacidad de compra, para comprar los productos que esa empresa produce, a pesar de los costes, bueno, bien, entonces, como hay que rebajar los salarios, o bien, o bien se practica directamente la deslocalización, también, o bien se importa mano de obra barata que echa los salarios a la baja, pero esto en qué se traduce, en lo que se llama la demanda interna disminuye, es decir, la suma de los salarios se contrae, pero si la suma de los salarios se contrae, significa que la capacidad de compra de la población se contrae, y si la capacidad de compra de la población se contrae, significa que las tiendas pueden vender menos, y si las tiendas venden menos, compran menos a las empresas, y las empresas fabrican menos, y al fabricar menos las empresas despiden más, es una pescadilla infernal que se mueve de la cola, y que no tiene salida, excepto que, se ha terminado, países del mundo, o de donde sea, quieren vender sus productos aquí, vendrán sus productos aquí, a calidad igual, al mismo precio, eso sí, si ustedes quieren, para el desarrollo de ese país, una mitad de esos impuestos que ellos pagan a la entrada, una parte, yo se la devuelvo al país, pero aquí lo venden, al precio que corresponde en Europa, a cómo se fabrica un producto, en función de consideraciones sanitarias, laborales, éticas y económicas, de mantenimiento de esa industria, esto significa, por lo tanto, que los chinos, pueden exportar a Petrel, los zapatos que le den la gana, pero, a igualdad, de calidad, tienen que venderlo, al mismo precio, que se vende un zapato, producido en Petrel, y, se les puede luego devolver, una parte de esos derechos de aduana, para que, en fin, mejore la situación de la población en China, o también se puede hacer otra cosa, que es decirme usted, España necesita cada año 300.000 automóviles, pero España solo produce 200.000 automóviles, qué pena, esto significa que hay que importar 100.000, bueno, pues, vamos a hacer 5 cupos de 20.000, y los vamos a subastar, a ver, Nissan, Toyota, Mitsubishi, todo esto, Kia, ¿queréis vender en España? Aquí tenéis cada uno un cupo de 20.000, el que más paga, se lleva el cupo, el que no paga, no se lleva el cupo, porque estamos en una trampa saducea, que consiste en, por cierto, se obliga al obrerito español, a pagar cada vez, a cobrar cada vez menos, las empresas se van diciendo, pero si yo en España gano dinero, pero es que si me voy a Tailandia gano más, yo me acuerdo cuando la Gillette se fue, la Gillette estaba en Sevilla, una fábrica enorme, ganaban una pasta en España, y un día dijeron nos vamos, ¿cómo? Sí, sí, que nos vamos, ¿a dónde vais? A Tailandia, porque es que ahí la mano de obra es más barata. No hubo ni un solo sindicato en España, que se atreviera en ese momento a decir, oye mira, si te llevas la fábrica a Tailandia, las hojas de afeitar que las compres, puta madre, ni uno, ni uno se atrevió, y era lo elemental, a mí, yo puedo aceptar que, un producto se fabrique en Tailandia, pero el hecho es que se venda allí, y no aquí, porque es muy cómodo, fabricar en Tailandia, ¿verdad? donde una persona tiene una duración media de vida de unos 40 años, ¿verdad? Y luego venderlo aquí, todavía queda un poquito de dinero, todavía queda un poquito, un poquito. Bueno, en fin, ahí está el origen de la crisis. Bueno, es que, yo me quiero comprar una vivienda, ya, pero es que con el salario que tiene usted, usted no la puede comprar, no obstante, le voy a dar una idea, mira, firme usted esta hipoteca, es decir, si no puedes pagar, endeudate cabrón, claro, pero en endeudate cabrón, hay una ley que dice maricón, el último, y cuando llega un momento que la epidemia es tan grande que no se puede devolver, los últimos que han llegado son los primeros en cascar, la actual crisis financiera, es una crisis bancaria, por aquello de endeudate cabrón, hubiera sido mucho más sencillo en lugar de decir, endeudate cabrón, mira, te voy a pagar un sueldo decente, y con ese sueldo decente te vas a poder comprar la casa, pero si te pago un sueldo decente, entonces no compito en beneficios, ¿verdad?, con aquella empresa que tiene un amigo mío que trabaja en Tailandia, en Indonesia, en China, en Bangladesh, en Filipinas, o en la India. Es una política esta suicida a corto plazo, y ahí también el título de la conferencia, suicida por qué, porque evidentemente, la idea es esta, yo cada vez fabrico más barato aquí, para poder vender en el exterior en competitividad igual que los demás, que los más competitivos, sí, sí, siempre y cuando los que son muy competitivos, porque tienen bajos salarios, les vaya bien, porque en este momento la economía de Brasil está empezando a flaquear, la economía de Argentina ya no digamos, la economía de México está mal, la economía de la República Surafricana está mal, Rusia no sabe qué hacer, porque le han reducido el precio del petróleo de 100 dólares a menos de 60, es decir, para poder exportar y seguir sacando beneficios en lugar del mercado interior, del mercado exterior, la gente que te compraría esas cosas hipotéticamente, es decir, los que importan productos españoles, para importarlos tienen que poder pagar, si no, no los van a importar, bien, ese es el origen de la deuda privada, de la deuda pública, bueno, luego esa deuda privada, por cierto, genera más deuda pública, ¿por qué? Porque, porque no puedes dejar morirse de hambre un parado, bueno, aquí no, aquí estamos intentando algún experimento en la materia, pero en principio que un parado se muera de hambre, pues no, no está bien visto, todavía no está bien visto, entonces, claro, el parado hay que subvencionarle, hay que ayudarle, hay que darle algún tipo de ayuda, aunque sea de 300 o 400 miserables euros, a la vez 100 euros a la semana, imagínense con eso, y eso incrementa la deuda pública, o sea, estamos en una situación en la cual, determinados mecanismos disparan la deuda pública, otros mecanismos a consecuencia de la deuda privada aumentan aún más la deuda pública, y la deuda privada no se reduce, y la deuda pública tampoco. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, ¿qué es lo que habría que hacer? un retorno al proteccionismo inteligente, por cierto, eso se lo dije un día a Pablo, iba a haber una reunión importante con gente del sector económico y financiero, le dije, Pablo, tú, tú proteccionista, tú que proteges las industrias españolas, dentro y fuera, proteccionista, topo, descuida, está claro, es que es evidente, se envuelta al proteccionismo, se envuelta a algo que defienda las fronteras, de la Unión Europea, yo no digo españolas, de la Unión Europea, frente a la competencia desleal de países que se dedican a hacer que su casta local progrese sobre la base de una sobreexplotación brutal de su propia población, las cosas como son, es que es así, en tanto eso no se corte, en el sentido al menos de cortarles el acceso a los mercados europeos, no hay solución, porque miren, en un sistema de libre cambio, país A, país B, país A y país B fabrican leche, porque tienen vacas, pero claro, las técnicas hacen que cada vez se les saque más leche a las vacas, problema, hay excedentes de leches en el A y excedentes de leches en el B, ¿qué hace el A para poder vender su leche en B? Devalúa la moneda, devalúa un 20% significa que el precio de la leche producida por A, de pronto, sus excedentes valen 20% menos y por tanto, lo pueden vender aquí, ¿qué puede hacer B? Tú devalúa el 20%, yo devalúo el 25%, vale, entonces, si no, ¿qué se puede hacer? Pues si no se puede evaluar, A, disminuye los salarios para hacer el producto más competitivo, obligando a B, en el fondo, a hacer lo mismo, si él quiere también vender leche en A. Si yo, al contrario, pongo aquí una frontera y digo, vamos a ver, A y B fabrican leche, como no pueden vender en el vecino más que una cantidad muy limitadita, porque más no les voy a dejar, ¿eh? Entonces, la leche que produce A y la leche que produce B, se la tienen que beber los habitantes de A y se la tienen que beber los habitantes de B. ¿Cómo? Pues, te daré más dinero para comprar leche. Si el proteccionismo, en lugar de que el libre cambio lanza la espiral hacia abajo de una bajada constante de salarios, el proteccionismo dispara la espiral hacia arriba, porque hay que tragarse lo que uno produce. Bien, por lo tanto, hay que ir a un proteccionismo inteligente, segundo, hay que ir a la cancelación al menos parcial de la deuda pública, eso está claro, además, la Unión Europea va a negociar, la zona euro va a negociar, no tengáis ningún temor, ni Grecia ni España van a salir del euro y van a negociar, quita la deuda, porque no hay otra salida, por cierto, en ese momento se van a apuntar los italianos y mi mitad francesa también, por eso también estamos hasta aquí. Claro, tercero, limitación de la libertad de circulación de capitales, tú no puedes planificar, en el buen sentido la palabra, no digo autoritaria, la economía de un país, si en virtud de un clic informático de punto a España llegan 100.000 millones de dólares, que en virtud de otro clic informático 48 horas después han salido de este país para ir a otro. ¿Qué planificación económica puedes hacer con eso? No puedes hacer ninguna, porque en el fondo no puedes ni saber de qué cantidad de capitales dispones para el crecimiento, pues son capitales tan volátiles, que bueno, además llegar aquí, por cierto, bueno, venimos a invertir, que se yo, fabricar, que se yo, neveras, muy bien, muy bien, bueno, necesitamos una ayudita del Estado, el Estado nos va a quitar unos cuantos impuestos hasta encima, nos va a ayudar a encontrar un terrenito, preferentemente que la Generalitat nos dé gratis, tal, 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 y a cambio nosotros, en lugar de que la inversión que nosotros hagamos directa sea de 100.000 millones, la nuestra es de 50.000 millones y el Estado español y la comunidad valenciana ponen el resto. Bueno, bueno, habría que establecer determinadas cláusulas en virtud del cual este tío no te diga, ahora que he cobrado las subvenciones y las ayudas, perdona, que es que me he confundido y prefiero Marruecos y me voy. ¿cómo que te vas? Por cierto, de terminar con la broma de los paraísos fiscales, hay una forma extremadamente sencilla, lo que pasa es que no se atreven a aplicarla y sin embargo consistiría en decir, mire usted, cualquier orden de transferencia hacia dentro o hacia afuera de un paraíso fiscal en la Unión Europea carece de validez jurídica, punto, por lo tanto no se aplica. Si los paraísos fiscales viven de la no aplicación de eso, viven del laxismo, bueno, las capitales entran, las capitales fuera, en algún sitio tenemos que colocar el dinero, dice la casta en Suiza, pero ya es en Barbados, en Jamaica, en las islas de La Mancha, paraísos fiscales, Hong Kong, Shanghái, ya en todas partes hay, Es muy fácil decir, cualquier orden de transferencia de fondos procedente de o dirigida a un paraíso fiscal carece de vigencia jurídica y por lo tanto no tiene por qué ejecutarse. Esto se ha propuesto, no me lo he inventado yo, en el fondo yo me invento pocas cosas, pero bueno. Vuelta al derecho regalado del Estado en relación con el tesoro público, está claro. Ahora, por ejemplo, dice, bueno, el señor Draghi va, fíjense, el señor Draghi va a comprar deuda de los Estados en el mercado secundario. Fíjense, si se pudiese aplicar la legislación que existía antes de 1973, le bastaba al señor Draghi decir al Banco Central Europeo necesito mil millones de euros para mañana, tipo de interés cero, devolución, no sé. Pero no, hay que pedirse a los banqueros. Para repetir el show de que el Banco Central Europeo, por ejemplo, presta a los bancos a un tipo de interés variable entre medio punto o un 1%, pero no presta a los Estados. Los Estados para tener ese dinero tienen que ir a los bancos, los cuales bancos que pagan como máximo un 1% o un 1,5%, le exigen a los Estados como mínimo un 5% o un 6%. Todo sea porque don Emilio Botín ya lo ha palmado, pero en fin, haya vivido tan bien como ha vivido. ¿Para qué no vamos a engañar? Y sin embargo, evidentemente, eso es una cosa que se podría perfectamente impedir. Porque además, porque vean ustedes hasta qué punto los dirigentes que tenemos están vendidos. Están vendidos al capital de una forma que de verdad es o para devolver o para pegarse un tiro. En el estatuto del Banco Central Europeo, me parece que es el artículo 21 o el 28, lo podéis comprobar, dice que el Banco Central Europeo no podrá prestar a estados y organismos públicos, pero sí de forma ilimitada a los bancos privados. Yo lo estoy resumiendo, viene a decir eso. Si lo dice el Banco Central Europeo, pero coño, le hace usted el artículo entero. Eso lo dice el 21.1, pero en el 21.3 dice el Banco Central Europeo podrá prestar a la banca pública, no a los estados, pero sí a la banca pública en igualdad de condiciones que presta a la banca privada. Haga usted una banca pública. ¿No tiene usted además ahora banquia nacionalizado? Pues que vaya a banquia al Banco Central Europeo y la señora Dagi, oye, perdona, al mismo tipo de interés que le prestas tú al Banco Central Europeo. Yo soy banquia. Y luego banquia le presta al Estado al tipo de interés que ella estime, como es el Estado, pues al mismo tipo de interés que le paga al Banco Central Europeo. No hay manera que lo hagan. Y sin embargo, hay gente que se han entrado en Internet, hay gente que miren el estatuto del Banco Central Europeo, no me acuerdo si es el artículo 21 o 28, apartado 1, apartado 3. Bueno, el lanzamiento del consumo, evidentemente, mediante una política salaria expansiva. Ahora bien, ahora bien, antes de que se me olvide, por cierto, ¿se han dado ustedes cuenta que el plan PIB es un plan que aparentemente no está mal? Solo que, hombre, les hubiera costado mucho trabajo decir el plan PIB solamente es aplicable a aquellos vehículos fabricados en la Unión Europea? Pues no, se da una prima para que la gente cambie de coche. Ah, qué bien, qué bien. Los primeros contentos son Kia, Nissan, Mitsubishi, los asiáticos, porque no hay distinción. Tú pagas, tú pagas o entregas una subvención que pagamos todos para comprar un coche que está fabricándose en Corea. Hombre, por favor, al menos limítalo a los coches que se fabrican en Europa para que haya interés en fabricar más coches ni esa. Pero, si no hay proteccionismo, no es posible, una subida salarial no tiene el mismo efecto. Si hay proteccionismo, la subida salarial evidentemente repercute sobre la población que como solo puede comprar los productos producidos en la Unión Europea, no pasa nada, al menos esencialmente los productos producidos en la Unión Europea. Pero si hay libre cambio, libertad de circulación de capitales, tú subes los salarios, ¿saben ustedes el primero que se van a pegar los saltos de alegría? El chino, el todo a 100. Claro. Claro. Bueno, en fin, hay que devolver la soberanía a los pueblos, hay que devolver la soberanía a los estados, es decir, salir de esta especie de Europa federal absurda y ir a una Europa confederal donde cada estado en un momento determinado puede decirme usted la política de la confederación europea no me conviene en este punto, en este ángel y por lo tanto, pues esto no lo voy a picar. Ya está, así es sencillo. Y todo el resto es bla, 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 y como estoy harto hoy de bla y de obligaros a ustedes a oír bla, 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 pues yo he terminado. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.